¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? Si había echado la llave. Vaya, si es una moda. Pero no sé qué haces en mi ciudad. ¡Lárgate de aquí! No uses pretextos. ¿No ves que me duele el pecho? Tengo una enfermedad incurable. O algo que se ha infectado en mí. No huyas. Tampoco tengo la peste, pero... Yo a ti no te tengo por qué decir nada. Así que... Solo sé que hay humanos que se levantan y son cadáveres y andan. Así que estoy armado con esta pistola. No te asustes. A ti no te voy a hacer nada. No estoy seguro de quién es ese. Yo sé que es el que inventó el virus. Yo soy el sheriff. ¿Me entiendes? El sheriff. De aquí, de Raccoon City. No sé si me explico bien. Sé que estás perdida en esta ciudad, pero... Juntos podemos hacerlo. Mira, a mí me quedan siete balas en esta pistola. Sé que hay muchos zombies por ahí sueltos. ¿Qué es eso? ¡Sai Virgi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.